Tómalo con información. Muy bien, y hoy comienza aquí en Desayunos Informales un nuevo ciclo de República AFAP. Responde en donde los representantes técnicos de la organización nos van a estar contando cuáles son las principales características de este sistema previsional y darán respuesta a las preguntas más frecuentes que tienen todos ustedes del otro lado, que tenemos nosotros de este lado para poder aprender un poco de todo esto que ha tenido cambios en el último tiempo. Así que está bueno poder ayornarnos. Para eso nos acompaña en esta mañana Mateo Solari para desarrollar este tema. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, bienvenido. Como decía, cambios en el último tiempo, hay mucho para aprender y siempre hay dudas, ¿no? Sí, este año es un año particular. Con la llegada de la reforma de la seguridad social se incrementan muchos cambios positivos para lo que es el sistema. Y bueno, pero si tenemos que hablar del más abarcativo sería la unificación de las entidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Antes, como conocíamos el régimen previsional, correspondía el mixto, era solamente para aquellos que aportábamos a DPS y se complementaba con el tramo de AFAP. Ahora, con la unificación de las cajas de las entidades sociales, se incorpora la caja bancaria, la caja policial, la caja militar y la caja profesional. Profesional. Entonces, ellos también van a tener la posibilidad de complementar con el tramo de ahorro individual. Bien. Ese sería uno de los cambios más grandes y significativos de la ley. De la ley que ha sido un cambio importante. ¿Quiénes están comprendidos en este nuevo sistema? Bueno, como mencionamos, este nuevo sistema están comprendidos. Aquellas personas que comenzaron a trabajar por primera vez luego del diciembre del 2023. Aquellos que, por ejemplo, aportaban a caja bancaria y pasan a aportar a otra entidad o a OVPS también les va a corresponder. Y aquellas personas que configuren causal jubilatorio hasta el 2043. Entre el 2033 y el 2043. Bien. Quiere decir esto que causal jubilatoria son aquellas personas que tienen los años y la edad suficiente para poder comenzar su jubilación. Bien, Mateo, tenemos algunas placas para ver que tienen también información relevante. Contame al respecto. Perfecto. A ver si las tenemos ahí a mano. Ahí va. La primera, ahí. Claro, y como mencionamos, antes era... Acá la tenemos. Perfecto. Como mencionamos, previo a... Para que vea bien gráfico. Claro. Ahora integra en el pilar 1 las personas que aportan al OVPS al servicio de retiro militar, al servicio de retiro policial, la caja bancaria y caja profesional que se va a complementar con el tramo de AFAP. Bien. La siguiente. Perfecto. Ahora, con estos cambios, van a convivir tres régimen. El régimen anterior, que es el que recién mencionamos, el sistema mixto... O sea, hasta antes de diciembre del 2023. Hasta antes de diciembre del 2023, conocíamos el régimen jubilatorio anterior, que la gente aportaba a OVPS y el tramo correspondiente a la AFAP. Bien. Ahora está la convergencia de régimes, que son quienes no están ni uno ni otro, están en una transición. ¿Y eso va hasta qué año? Hasta el 2042. Bien. Y tenemos el sistema previsional común, que es esto que mencionamos, para todas aquellas personas que comienzan a trabajar posterior a diciembre del pasado año y aquellos que cambian de identidad social. Está claro que todo esto debe generar muchas preguntas, dudas, inquietudes, pero bueno, República AFAP tiene un 0800-2888, una línea gratuita, para que nos consulten por estas preguntas, por el régimen, por en qué... Si están afiliados, en qué situación estoy, qué tengo que hacer. También nos pueden mandar un mail a servicios.arrobarrafap.com.uy. Y otra situación además que tienen, es que tienen puntos en todo el país también, donde puede ir la gente de forma presencial. Exacto. República es la única AFAP que se encuentra en todas las capitales departamentales, con atención personalizada, pueden acceder a... Nos encontramos en el Banco República. También con agencias móviles que han estado, por ejemplo, en Chuy, en Bella Unión. Pero bueno, también en redes. La idea es que puedan evacuar las dudas, que nos contacten, que llamen, que pregunten, que siempre vamos a estar dispuestos a informar. ¿Cuáles son las dudas más... o la duda más común en torno a este tema? Hay varias. Por ejemplo, una duda muy común es, ¿estoy afiliado a una AFAP? No sabe la gente. Muchas personas no saben si están, si fueron asignadas o no. Otra pregunta común sería, ¿me descuentan algo adicional? No, que se queden tranquilos las personas que no tienen un descuento adicional, sino que se distribuye un tramo que corresponda al complejado, el ahorro individual y otro a la identidad que corresponda. Muy bien. Bueno, como les decía, la idea es en este espacio poder ir respondiendo a las preguntas que surjan de los televidentes. Así que bueno, nos reencontramos la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer y saludarlos. Recordamos el teléfono. 0800-2888 o arroba serviciosrafap.com.uy o en las redes sociales nos pueden encontrar. Matío, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.